Distinguidos colegas, amigos, damas y caballeros, gracias por su presencia. Por cuestiones de agenda personal, lamentablemente me fue imposible acudir en persona y compartir este evento con ustedes. En primer lugar, me gustaría expresar mi gratitud a la Sociedad Mexicana de Criminología por invitarme a ser partícipe de este prestigioso Congreso Internacional. Como director del Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia del Sistema de Naciones Unidas, es un honor participar en esta conferencia, aportando nuestros conocimientos y experiencias en la lucha contra el crimen organizado. La globalización ha estimulado y ha promovido la transformación del crimen, llevándolo más allá de los límites nacionales por todo el mundo. La mejora de las comunicaciones y la tecnología ha desdibujado las fronteras, generando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios. El surgimiento de una economía globalizada hoy en día ha desplazado el crimen, más allá de su inicial zona de incidencia doméstica. En esta ocasión voy a presentarles los nexos escondidos entre capitales, crímenes y conflictos. Es una visión de la problemática generada por la infiltración de organizaciones criminales en los sistemas económicos y financieros. Pasaré mi exposición en cuatro temas fundamentales. La relación entre crímenes y capitales, la relación entre crímenes y negocios, la entre crímenes y conflictos y, al final, la ética en las finanzas. Empezamos con la relación entre crímenes y capitales. Los crímenes financieros son delitos de naturaleza no violenta, son fraudulentos, generalmente ligados a la política y a los negocios. Es por esta razón que también son conocidos como crímenes de guante blanco. La lucha contra los delitos económicos se ha transformado en una prioridad para la comunidad internacional. Podemos enumerar entre estos crímenes el blanqueo de capitales, el fraude, el soborno, la malversación de fondos, la corrupción y la falsificación de dinero. Hay algunos nexos ocultos entre crímenes y capitales. Estos nexos entre los crímenes financieros y los capitales se ponen de manifiesto en el delito de lavado de dinero. El dinero sucio, así lo llaman, proveniente de la comisión de crímenes, se infiltra en negocios legítimos y en el sistema bancario, donde su rastro se pierde inmediatamente. Se estima hoy en día que el tráfico de drogas genera un blanqueo de capitales cada año equivalente a 910 millones de dólares de Estados Unidos, mientras que la cifra de 1.700 millones de dólares de Estados Unidos se atribuye a la cantidad de dinero que blanquea el crimen organizado. Estas relaciones entre crímenes y delitos evidencian algunos fuertes vínculos. Por lo que se refiere a capitales, el mercado o la bolsa de valores, así como la exportación a la importación de mercaderías y de servicios, pone en evidencia el gran flujo de capitales que circula diariamente a escala mundial. Según la Organización Mundial del Comercio, en 2007, la exportación mundial de mercancías alcanzó los 13.6 millones de dólares de Estados Unidos, mientras que la exportación mundial de servicios comerciales llegó a los 3.3 millones de dólares de Estados Unidos. Por otro lado, las importaciones de mercaderías lograron 14 billones de dólares de Estados Unidos para que las importaciones de servicios consiguieran 3.1 billones de dólares. Estos datos reflejan la gran importancia y el protagonismo que tiene el capital en el actual sistema económico. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el blanqueo de capitales es un proceso por medio del cual los criminales encubren el origen ilegal del dinero, protegiendo sus activos financieros con la intención de evitar la aplicación de la ley y dejar rastros de evidencias incriminatorias. Los criminales, para llevar a cabo su propósito, aprovechan la existencia de un vacío legal, de categorías de negocios no reguladas y de transferencias de activos rápidas y flexibles. La característica de esta relación es que el ciclo consta de tres etapas. Primero, la colocación, que implica la transferencia de los fondos provenientes de organizaciones criminales a las instituciones financieras. La estratificación, en donde se oculta el proceso fraudulento con la finalidad de frustrar la persecución. Y tercero, la integración. En ella se intenta poner a disponibilidad del criminal el dinero proveniente de actividades ilegales simulando su origen ilícito. El blanqueo de capitales se considera como un fenómeno criminal intangible y difícil de medir debido al origen desconocido del capital y al dudoso camino que este capital sigue. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que anualmente se blanquea una cantidad de dinero equivalente a un total entre 2 y 5% del PIB global, es decir, entre 800 billones de dólares en Estados Unidos y 2 trillones de dólares. Según la Europol, el blanqueo de capitales ha evolucionado en el tiempo y seguido diferentes tendencias. En los años 70 el blanqueo de capitales monetario, gran uso de efectivo y de instrumentos monetarios. En los años 80 el blanqueo de capitales bancario, aprovechando del fuerte desarrollo de los sistemas financieros bancarios. En los años 90 el blanqueo de capitales financieros, es decir, disponibilidad de nuevos instrumentos financieros, abundancia de paraídos fiscales, empresas conjuntas y sistemas informales de remisión de valores. El blanqueo de capitales este financiero ha aparecido en los años 2000, con implicaciones de profesionales don bancarios, como por ejemplo abogados, notarios, blanqueo virtual de capitales a través de la banca electrónica, blanqueo de dinero a través de operaciones comerciales. Los motivos por los cuales el lavado de dinero genera inquietud en la comunidad internacional son diversos. Se consideran en particular el hecho que daña la inversión legítima, poniendo en peligro a los negocios legales y bancarios, y que estos dependen en gran medida de la reputación, la honestidad y la integridad. También el lavado de dinero perjudica al desarrollo, debido a que el dinero sucio se coloca en los países subdesarrollados con la intención de obtener beneficios a corto plazo. Afecta a la economía, al imperio de la ley, a la estabilidad del mercado y de todas las instituciones. Fortalece la corrupción y el crimen organizado, generando la ausencia voluntaria de políticas públicas que eviten la entrada de los productos del delito en el sistema bancario internacional. Con la finalidad de controlar el crimen financiero en el ámbito global, se han creado hoy en día distintas disposiciones normativas. En el plan internacional podemos encontrar la normativa de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico y Lígidos de Dupefacientes, el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Finanzación del Terrorismo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Finalmente, en el año 2003, la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tenemos también la normativa del Grupo de Acción Financiera, llamado SIGAFI, que son las 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero, que han sido aprobadas en el año 2003, y las nuevas recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. En el ámbito regional hay la normativa de la Unión Europea, el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, al seguimiento, al embargo y al decomiso de los productos de delito. La Directiva del Consejo Europeo relativa a la prevención del uso del sistema financiero en la prevención del blanqueo de capitales. La Convención del Consejo de Europa sobre el Derecho Penal contra la Corrupción. Y la Directiva del Parlamento Europeo y el del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. En Latinoamérica, en las Américas en general, la legislación modelo que la Organización de los Estados Unidos ha aprobado conjuntamente con la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas. Es un reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico del inicio de drogas y de otras sustancias y otros delitos graves. ¿Cuáles son las soluciones que la comunidad internacional ha identificado? Hay distintas iniciativas que se están llevando a cabo con el fin del cobertivo y blanqueo de capitales. Entre estas, la más importante es la tipificación del delito de lavado de activos. Si el lavado de dinero se sanciona adecuadamente en base a las convenciones y recomendaciones internacionales, se puede atacar a las actividades financieras ilícitas y a la delincuencia organizada y hacer más difícil la comisión del delito previo para sancionar el conducto que facilita cometerlo. Para atacar el lavado existen medidas preventivas en el ámbito de la supervisión y reglamentación, como pueden ser, por ejemplo, la limitación del secreto bancario o la identificación y el informe de transacciones sospechosas. Otra manera de luchar contra este delito es la creación de la llamada Unidad de Inteligencia Financiera. Es una autoridad nacional encargada de revisar los informes que hacen los bancos sobre los clientes y de realizar estudios sobre cómo se manejan los fondos. En la actualidad existen fuerzas especiales ante el bloqueo de capitales prácticamente en todos los continentes del mundo, en Asia, en el Caribe, en Europa, en África, en todas las Américas. El decomiso es otra modalidad de lucha de gran importancia porque ataca el financiamiento de la delincuencia y no sólo niega la ganancia del delincuente, sino que también debilita la organización delictiva y niega los discursos y las inversiones necesarias para poder cometer otros delitos. Analizamos ahora la relación entre crímenes y negocios. El surgimiento del mercado global trajo consigo nuevas oportunidades de inversión, abriendo aquellos mercados que algunas veces fueron menos accesibles o menos rentables. La búsqueda de rentabilidad condujo a continuos esfuerzos pendientes a aprovechar estas ventajas. Se generó así una necesidad de reducir los valores de producción y de distribución, incluso a costa de crear una posible y potencial infiltración de organizaciones criminales en el sistema económico. Hay algunos nexos ocultos entre crímenes y negocios. La forma en que se estructura el mercado global abre diferentes puertas por donde pueden introducirse las organizaciones criminales. Las prácticas comerciales ilícitas como el parallel trade o el parallel importing o el outsourcing facilitan que los grupos del crimen organizado se incorporen en el ámbito mercantil a través de la comisión de delitos tales como la falsificación de productos y el blanqueo de capitales. El comercio paralelo o el parallel trade es un uso mercantil en el cual un mayorista revende un producto original en un mercado diferente a lo deseado por el fabricante, sin contar con la autorización del propietario intelectual. La diferencia significativa de precios entre mercados es lo que proporciona la existencia del mercado paralelo. La importación paralela o el parallel importing implica la compra de productos en países con bajo costo, con la finalidad de venderlos en otros países donde los precios son considerablemente asaltos. La subcontratación en terceros países, o así llamado outsourcing, permite la reducción de costos a través de la deslocalización de una parte de la producción, pudiendo beneficiarse de las grandes diferencias de costos de mano de obra en otros países. El outsourcing supone también una cadena de producción y distribución compleja, debido a que se crean múltiples ramificaciones de acuerdo con la cantidad de sujetos que desenvuelven un rol en este proceso. Si bien estas tres prácticas comerciales son legítimas, pueden ser las vías de acceso al mercado para el crimen organizado. Por ejemplo, la falta de protección jurídica armonizada respecto a la importación paralela abre una puerta a las organizaciones criminales. Asimismo, la excesiva complejidad de la cadena de producción y la distribución puede crear vulnerabilidades facilitando la introducción de productos no autorizados o falsificados. En esta debilidad, la que permite a las organizaciones criminales llevar a cabo actividades ilícitas donde acumulan grandes capitales que a su vez le permiten financiar otras acciones delictivas. Es decir, en la práctica, es uno de los elementos más importantes para el blanqueo de dinero. La falsificación puede definirse como la reproducción o imitación ilegal de productos, en la cual la ilicitud proviene de la violación del derecho de propiedad intelectual. Este fenómeno criminal consiste en un proceso complejo que implica una cadena ilegal de distribución de los productos que finaliza con la entrega del producto a un consumidor final, que puede tener o también no puede tener un conocimiento de tal ilicitud. Debe ponerse especial énfasis en el intento de dar una interpretación criminológica a la falsificación, tanto en la búsqueda de su relación con el crimen organizado, como en el análisis de estas complejidades. La falsificación es un fenómeno creciente, peligroso. De acuerdo con el Bureau de Inteligencia contra la falsificación de la Cámara Internacional de Comercio, las estatísticas demuestran que las ganancias generadas por la falsificación equivalen hoy en día a algo entre el 5 y el 7% del comercio internacional. Este podría traducirse como 500 billones de dólares. Desde un punto de vista económico, la falsificación es altamente rentable, debido principalmente a dos razones. Primero, el bajo coste de producción al producirse con materiales de baja calidad. Segundo, el precio de venta relativamente alto, dependiendo del destino del producto falsificado, más concretamente, si está destinado un comprador consciente o no de la falsificación, se obtendrán mayores o mayores beneficios. En consecuencia, el margen de beneficio es alto, probablemente más alto de lo que se obtiene del tráfico de drogas. Otro factor que genera la alta rentabilidad es el bajo nivel de riesgo. Las sanciones no son disfasorias y la falsificación no tiene un tratamiento prioritario por parte del Estado. El alto beneficio y el valor estratégico de la falsificación son tan grandes que se ha convertido en una actividad de producción en masa. Esta producción, distribución, está bien estructurada y está bien organizada. Eso puede probarse por el volumen de productos falsificados ya requisados en varias partes del mundo. Tal inmensa expansión no sería posible sin la implicación del crimen organizado. No solo los criminales ordinarios, sino también las organizaciones criminales se ven atraídas por el alto beneficio y los bajos riesgos de la actividad de falsificación. Desde un punto de vista funcional, la mayoría de los beneficios previnientes de la falsificación suponen una fuente de dinero que se utiliza en otras actividades ilícitas, tales como el tráfico de drogas, tráfico de armas o incluso tráfico de personas. Desde un punto de vista operativo, la falsificación cumple otra función importante para el crimen organizado. Representa el medio preferido para abrancar el dinero procedente del crimen. La falsificación también tiene sus propias víctimas. Las consecuencias económicas son soportadas por productores y gobiernos. Las pérdidas de los productores derivan de una disminución de las ventas como consecuencia de la existencia de versiones más baratas del producto y además, en muchas ocasiones, esta competencia criminal obliga a pequeños y medianos emprendedores a cerrar sus establecimientos. Los gobiernos también pierden al no recibir los impuestos que, en otros casos, creverían sobre estos productos. Pero son incluso más alarmantes las consecuencias sociales, la pérdida de empleos y los riesgos que para la salud y la seguridad de los consumidores suponen estos productos. Esto último se produce, por ejemplo, cuando se falsifican productos farmacéuticos. La falsificación es, de hecho, un delito subestimado debido a una incorrecta percepción del problema. La tendencia a considerarlo un delito sin víctimas o sus orígenes artesanales en los que apenas se apuntaba a objetos de lujo hicieron que la problemática no generara mucha preocupación por parte del sector público y no atrajera la atención de los legisladores, de los gobiernos y de autoridades policiales. Muchos sistemas legislativos nacionales se caracterizan con la poca fuerza de disuasión de las leyes relativas a este delito. Tanto a nivel penal, civil o administrativo, las penas o sanciones son completamente inadecuadas para lograr evitar la comisión de este crimen. Por este motivo, son necesarias regulaciones normativas que provean un alto efecto disuasorio y que se apliquen efectivamente dejando de lado las sanciones administrativas y dando prioridad a las sentencias penales. Con el fin de combatir la falsificación se podrían proponer las siguientes medidas. Establecimiento de una legislación completa que castigue las distintas fases de la falsificación desde la producción hasta la venta. Las actividades ligadas a la comisión del crimen, como el almacenamiento de bienes, abastecimiento consciente de materias primas y, finalmente, sanciones a los compradores conscientes de productos falsificados. Sería necesaria una promoción de programas de educación y concienciación en el ámbito policial, en el ámbito aduanero, de productores y de consumidores. La creación de códigos de conductas para productores, autoridades policiales y agentes de aduanas. El desarrollo de protocolos de investigación en el área policial. El diseño de documentos de transporte que tengan carácter obligatorio. Fomento de eventos que permitan el cambio de opiniones entre el sector público y el sector privado. La elaboración de una plataforma común para la discusión del delito de falsificación. Un impulso para la creación de un observatorio internacional permanente sobre el tema de la falsificación. La tercera conexión que he propuesto es entre crímenes y conflictos. Existe un entramado entre conflictos y el crimen organizado. Las organizaciones criminales aprovechan el caos, el desorden y la falta de legalidad, la ausencia de una justicia que ellos mismos han generado en los territorios conflictivos para perpetuar delitos tales como el tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, así como el contrabando de petróleo, de diamantes, de metales preciosos. Si observamos la estatística de conflictos, vemos que la mitad de las guerras civiles que se resuelven con un acuerdo de paz, se transforman en un conflicto dentro de cinco años. La guerra, el crimen organizado y el terrorismo interactúan y perpetúan una espiral de tragedia humana. Según el informe de Peace Reporter, existen en la actualidad 25 conflictos en el mundo y en ellos se establece una enorme cantidad de muertos que pueden ver en las tablas que aquí siguen. Los crímenes vinculados a los conflictos son la trata de seres humanos, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la explotación ilícita de recursos naturales. Por lo que se refiere a la trata de seres humanos, está presente en el 85% de las áreas de conflicto del mundo. El tráfico de personas aumenta considerablemente durante los conflictos armados. La impunidad, la falta de imperio de la ley, del funcionamiento de las instituciones del Estado y del control de las fronteras son factores que provocan un incremento de este crimen. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, anualmente entre 600.000 y 800.000 personas son traficadas a nivel internacional, mientras que millones son lo dentro de fronteras nacionales. El 70% de las víctimas son traficadas por fines sexuales, el 80% de las víctimas son mujeres y el 50% de las víctimas son menores. Anualmente, este negocio genera un volumen de 9.5 millones de dólares. Tal como ha subrayado la OTAN, el tráfico de personas es una forma moderna de esclavitud que alimenta la corrupción y el crimen organizado, produciendo el posible debilitamiento y destabilización de gobiernos débiles. Las zonas de conflicto generalmente se convierten en zonas de origen, tránsito o destino, primero de esclavitud sexual, que es el secuestro, con tales fines que se ha documentado en recientes conflictos, por ejemplo en Angola, en Liberia, en Sierra Leona, en República Democrática del Congo y en la ex Yugoslavia. Hombres, mujeres y niños han sido víctimas de la esclavitud sexual. También, para el objetivo de embarazo forzado, es la violación y el embarazo forzado de mujeres que ha sido una forma para la limpieza étnica en los conflictos de Uganda, Bosnia y Herzegovina. El trabajo forzado es la importación de mujeres y de menores que se usa para mantener la economía de guerra y con el fin de humillar a los civiles. Mujeres y niñas secuestradas son obligadas a trabajar. El secuestro de combatientes. En muchos conflictos armados, las partes reclutan por fuerza a civiles, generalmente niños, para luchar. El secuestro con este fines ha sido documentado en República Democrática del Congo, en Sierra Leona y en Uganda. Inmediatamente después del alto de fuego, los acuerdos de paz o del despliegue de operaciones de paz, hay también un alto riesgo de que un territorio se convierta en una zona de origen de tráfico de personas. La desintegración social y la falta de oportunidades económicas ponen a las mujeres y a los niños en peligro. El tráfico de personas se ha convertido en uno de los mayores problemas de los últimos años. Es el mayor negocio delictivo en todo el mundo, incluso antes que el tráfico de drogas o armas. Los beneficios potenciales y los riesgos mínimos que implica lo vuelven un negocio tentador en muchos países del mundo. El tráfico de personas se compone de varios crímenes. Es imposible cometer ese delito aisladamente, sin cometer al mismo tiempo otros delitos, como la venta de seres humanos, el blanqueo de dinero, la falsificación de documentos y la corrupción. El tráfico de personas existe en varios niveles, desde el delito cometido por un único individuo hasta redes internacionales altamente complejas. Hay tres tipos de redes de tráfico de personas que coexisten entre ellas. Las redes informales a pequeña escala, las redes organizadas a gran escala y las redes de distribución criminal. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado varias resoluciones para luchar contra el tráfico de personas. La más importante es la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, llamada también la Convención de Palermo. Esta resolución considera como uno de los instrumentos más importantes para luchar contra el crimen organizado, la cooperación internacional a través de la efectiva coordinación entre países. Dispone esta Convención de dos protocolos adicionales, que combaten de forma específica el crimen organizado, dando una especial protección a las víctimas. El primero es el protocolo para prevenir, suprimir y castigar el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, que es del 2003. Y el otro es el protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes para tierra, mar y aire. Tanto la Convención como los protocolos son instrumentos legales vinculantes, que podemos considerar como una solución basada en la colaboración entre Estados, que adoptan medidas contra el crimen organizado transnacional y contra los crímenes específicos que son tratados en este protocolo. La tipificación de estos delitos en un plano internacional es de gran importancia para impedir a las organizaciones criminales de aprovechar el vacío legal. El tráfico de armas. La guerra deja una estela de muerte y de devastación, así como una enorme cantidad de armas. Dicho armamento, de acuerdo con las estadísticas, causa el aumento de un 25% en los homicidios en los años posteriores al fin del conflicto. Podemos acotar también que 3 millones de personas movieron por causa de armas de fuego en los convictos acontecidos en los últimos 10 años. El Grupo Financiero de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre el Corretaje de Armas ha definido en el 2007 como broker aquella persona o entidad que actúa como intermediario entre las partes y arregla o facilita una transnación potencial a cambio de un beneficio, ya sea financiero o de otra categoría. Los corredores de armas pueden llevar a cabo su cometido sin consecuencias perjudiciales. En primer lugar, porque es difícil controlar y investigar ese trabajo ilícito. Y segundo, porque la mayoría de los países cabecen de leyes que prohiban estas actividades. El corretaje de armas ilícitas ha facilitado el movimiento de dichas armas a veces criminales, también a veces terroristas, como también a los conflictos en Angola, en Afganistán, en los Balcanes, en las Filipinas, en Indonesia, en Irak, en Liberia, en Ruanda, en la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana, en Sierra Leona, en Sudán, en Sri Lanka. Según los investigadores Wood and Peleman, corredores inescrupulosos establecieron implicadas redes internacionales con subcontratos, compañías testaferros, complejas rutas de transporte y transferencias fraudulentas a través de compañías encubiertas. El tráfico ilegal de armas alcanza una dimensión de 10 millones de dólares y se estima que 2 millones de personas están implicadas en este delito. Expertos de Naciones Unidas creen que 60% de las armas de fuego traficadas proceden de una origen legal. Actualmente, solo 40 de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas tienen un marco legal que regule el cobretaje ilegal de armas. De estos 40 países, solo algunos de ellos tienen provisiones explícitas que permiten la extensión de la jurisdicción para proteger a los nacionales, residentes, permanentes o compañías. A los procesos administrativos y a la legislación doméstica, generalmente le faltan claridad y medidas reforzadas para combatir el cobretaje ilícito. La mayoría de las legislaciones nacionales no definen explícitamente el cobretaje de armas y tampoco incorporan el mandato de las Naciones Unidas para el embargo de armas. Esta ausencia de legislación en la mayoría de países genera un vacío legal que permite que estas armas caigan en manos de aquellos que violan los derechos humanos y los estándares humanitarios internacionales. El único instrumento internacional que cubre las actividades del cobretaje de armas es el protocolo de Naciones Unidas sobre armas de fuego. Este protocolo todavía debe entrar en vigor. Las Naciones Unidas están actualmente involucradas en un desarrollo de dos instrumentos destinados a facilitar la implementación del protocolo de armas de fuego. El primero son las líneas guías para la implementación del protocolo de armas de fuego que intenta proveer asistencia técnica a los países sobre cómo establecer una importación, una explotación y los sistemas de licencia de tránsito. El segundo es una ley modelo que incluye la criminalización del cobretaje ilícito, entre otras actividades. Otro tráfico importante es el tráfico de drogas. Se estima que el 13.7% de los conflictos ocurren en el 4.7% de los estados que producen opio y cocaína. Esto significa que la producción de drogas genera guerras, que cada vez las más importantes. Un claro ejemplo de la correlación existente entre tráfico de drogas, considerado como crimen y conflictos, se manifiesta en el Informe Mundial sobre Drogas redactado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este informe se notifica un aumento brusco de la oferta de heroína y el cultivo de coca en zona controlada de sus bandas rebeldes. Según este documento, en Afganistán la cosecha de la dormideva en los años 2007 fue extraordinaria y, en consecuencia, la producción ilícita mundial de opio casi se ha duplicado desde 2005. El cultivo se realiza en su mayor parte en cinco provincias del sur de Afganistán, donde las bandas rebeldes de los talibanes sacan provecho de las drogas. En el resto del país, el cultivo de la amapola está llegando a su fin o está pasando niveles muy bajos. Según el director de la UNODC, Antonio María Costa, el aumento de la estabilidad y el incremento de la asistencia económica están terminando con el opio en muchas provincias afganas. En la zona del sur, controlados por los talibanes, la lucha contra los estupefacientes y contra la insurresión ha de librarse simultáneamente. El mismo panorama lo podemos encontrar también en Colombia, donde el cultivo de la coca aumentó una cuarta parte, 27%, en el año 2007, si bien se mantuvo alrededor del 40% por debajo del punto culminante alcanzado en el año 2000. La producción de hoja de coca y de cocaína estaba fortemente concentrada. Diez municipios, 5% del total de los 195 municipios existentes del país, eran los responsables de casi la mitad de la producción total de cocaína. 288 toneladas métricas y de un tercio del cultivo total de hectáreas de coca, que han sido 35.000. En Colombia, exactamente igual que en Afganistán, las regiones donde más se cultiva la coca están entonces bajo el control de organizaciones de rebeldes. Pese a este importante aumento del cultivo de la coca, la cocaína era probada en Colombia, que es mayor productor mundial, permaneció invariable a causa de la disminución del rendimiento, debido a la explotación de parcelas periféricas, es decir, parcelas menores, más dispersas y lejanas. En los últimos años, el gobierno colombiano destruyó las grandes plantaciones de coca, recubriendo a erradicaciones masivas por medio de fumigaciones aéreas. Fue sin duda una campaña fructífera contra los grupos armados y los traficantes a la vez. Las Naciones Unidas, junto a los países miembros, han desarrollado varias normativas con respecto al control de drogas. Aquí ven en este listado los principales protocolos desde 1946, la Convención Única de 1961 y todas las últimas convenciones de los años 71, 72 y la Convención de 1988. La finalidad de estas convenciones es de reconducir el sistema multilateral a mayor vigor y mayor modernidad en la lucha contra la troca. Las tres convenciones que están en vigor fueron desarrolladas entre la década de los años 60 y la década de los años 80. La globalización del comercio, de la finanza, de la información, de todos los viajes, de la comunicación y de toda clase de servicio, se acelera diariamente. Por lo tanto, este cambio de circunstancias tiene que ser tenido en cuenta a la hora de implementar el nuevo sistema de control internacional de drogas correspondiente al siglo XXI. Hoy en día hay que tener en cuenta tres objetivos. Los principios básicos deben reafirmarse, el desempeño del sistema de control de drogas debe mejorarse y las consecuencias no deseadas deben afrontarse, contenerse y redireccionarse. Un último crimen internacional muy grave que quiero mencionar es la explotación ilícita de recursos naturales. Según el experto Rico Kervish, la explotación ilícita de recursos naturales genera claras amenazas para los sistemas económicos legítimos. Él comenta también que los metales preciosos o semipreciosos, las piedras y incluso la madera son las mayores fuentes de financiación de los escenarios de conflicto en África, mientras que a su vez siguen manteniendo su característica de fungibles y de fuente de riqueza para la financiación de productos ilícitos en cualquier lugar del mundo. Kervish afirma también que los conflictos existentes en Angola, Costa del Marfil, Liberia, Mozambique, República Centroafricana, República Democrática del Congo y la Sierra Leona, los caudillos y los líderes de las milicias y de los movimientos rebeldes, al igual que los deshonestos, los políticos corruptos y la Comisión Nacional Internacional, han todos progresado gracias al saqueo de la riqueza natural nacional. Las compañías que son usuarios finales de estos metales de sangre han intentado excusarse argumentando la ignorancia de su origen ilícito. Tomar la ignorancia como política corporativa es difícil de aceptar en un mundo donde la diligencia de vida es hoy en día rigurosa y se ha vuelto una regla en toda la industria. Debe entonces admitirse que localizar el origen de los metales preciosos y semipreciosos es un desafío bajo las circunstancias actuales. No hay un método internacional aceptado para la identificación del origen o de la propiedad de la materia prima. Estas condiciones se dan por falta de principios legales básicos que permitan que cualquiera pueda vender en el mercado mundial estos minerales con total impunidad. También en este campo se han buscado soluciones. En los últimos años las naciones centroafricanas han reconocido la necesidad de llenar estas lagunas legales y están haciendo esfuerzos extraordinarios para corregir estos problemas. Los jefes de estos países han declarado que la lucha contra la explotación ilegal de recursos naturales es una prioridad. Estos mismos líderes, como parte de la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, han acordado formar una comisión para que analice la implementación práctica de un sistema certificado para todos los recursos naturales. El Gobierno de la República Democrática del Congo ya adoptó, por ejemplo, un decreto ministerial para desarrollar un sistema de certificación de origen, propiedad y de calidad de los minerales y de las piedras. El último tema que quiero mencionar es lo de la ética en las finanzas. Debido al incremento de los gímenes económicos y financieros, los inversores institucionales tomaron un papel activo en el intento de establecer una serie de estándares que actúen como marco legal en los mercados financieros y en sus respectivas actividades. De acuerdo con los mencionados estándares, es necesario que un proceso selectivo se lleve a cabo. De esta manera, el dinero se invertirá en las compañías que hacen una contribución positiva a todo el mundo, por ejemplo, inversiones que tengan en cuenta cuestiones medioambientales, sociales o éticas, y se les negaría a aquellas que no lo hacen, por ejemplo, las inversiones que implican abusos de derechos humanos, contaminación, pruebas de animales, apuestas, armamento militar. Los inversores institucionales buscan potenciales compañías en las cuales invertir, teniendo en cuenta y analizando las estrategias para el control de riesgo, la reputación financiera y corporativa, y el desempeño de la empresa. Habido un cambio en la forma de evaluar inversiones y tomar decisiones, actualmente se tiene en cuenta un marco de políticas y estándares éticos. Esta conciencia colectiva también provocó una modificación de la actitud de los gobiernos. Por ejemplo, existen regulaciones respecto a los fondos de pensiones que establecen que a la hora de invertirlos se requiera al Consejo de Administración que considere los factores éticos, sociales y medioambientales de sus inversiones. En el ámbito internacional se lanzó la iniciativa conjunta Principios para la Inversión Responsable. En este participaron líderes comprometidos de la comunidad inversora, la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Pacto Mundial. Los principios para la inversión responsable tienen como objetivo ayudar a los inversores institucionales a integrar la consideración de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza empresarial a sus procesos de toma de decisiones y a su práctica de gestión de activos, mejorando así los rendimientos de largo plazo para los beneficiarios. La nueva tendencia también involucró el sistema bancario. Por ejemplo, a escala internacional, la Unión Europea estableció una serie de directivas en las cuales se obliga al sector financiero a identificar a sus clientes, mantener los archivos y registros adecuados, establecer procedimientos internos para internar al personal, comunicar cualquier indicio de fraude a las autoridades competentes y luchar contra el blanqueo de capitales. Así como contra el comercio ilegal y la financiación del terrorismo. La nueva corriente de ética en las finanzas, sumada a una mayor transferencia, sirven como elementos para combatir los crímenes económicos. En conclusión, es necesario desarrollar un sistema de seguridad internacional que sea efectivo y estable, basado en un análisis íntegro de las relaciones entre capitales, crímenes y conflictos. La vulnerabilidad de un solo país en el control de sus fronteras o en la entrada de capitales ilícitos puede volverse en el talón de Aquiles para toda la comunidad internacional. En este contexto, el manejo de la seguridad debe ser una responsabilidad internacional compartida. Para lograr tal objetivo, debe haber una cooperación entre los países para el establecimiento de financiaciones internacionales armónicas, la aplicación efectiva de estos cuerpos legales, reforzar la investigación financiera y la técnica de inteligencia, lograr el control efectivo del crimen y fortalecer el predominio de la ética en las finanzas. Con esto he terminado y una vez más les deseo la mejor permanencia en esta conferencia internacional y en el México y le informo, le invito que en las Naciones Unidas estamos todos dispuestos a participar a alianzas internacionales, en particular iniciativas de capacitación, de educación avanzada, de postgrado, iniciativas de investigación aplicadas que ayuden a los países miembros a luchar contra la nueva forma de crimen con buenas prácticas ya desarrolladas en otros países. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.